¡Argumentos suficientes traen estos dos equipos para que este partido no necesite de presentación alguna! Veremos si tienen el fútbol suficiente para conseguirlo. Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Les saludamos con Mario Alberto Kempe y Fernando Palomo. Continúa la acción en la Liga y el histórico Fútbol Club Barcelona. Estará en el campo ante el Atleti Club de Bilbao. La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que la encuentre o sea de la misma altura. ¡Muy fuerte abajo! Esto debería ser tarjeta. Bien ganada la tarjeta, pero ahora tiene una enorme responsabilidad para jugar el resto del partido malestado. ¡Muy fuerte abajo! Balde... Fricadello... Rab lo se acuerda... Balder... Maneja de Young. Andrea Christensen. Peluta para John Félix. ¿Pueden pasar a ganar acá? Abajador, impresionante, con el disparo ahí nomás. Tito Lewandowski. Pelota que se va desviando. Y el sentimiento cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un corazón. Señores, sigan jugando de mal árbitro. No ha sido penal. El gol de loco. Lewandowski. Controla a John Félix. Es increíble el árbitro que pinta a penal por Barcelona. Esto no cabe duda que espera. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Si lo meten, se ponen arriba. ¡Gol! Abrazarse después del penal. Y otra vez vemos la repetición del penal. Adivinó correctamente Don Díaz, esa pelota, pero nada pudo hacer para impedir el gol. Se mueve de nuevo la pelota, quiere responder el Atlético de Globo. ¡Gol! 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 Pesca. Ahí tratando de cuidar el balón. Ruiz de Galarita. Nico Williams sigue esperando porque se abre la oportunidad. Llega la calma después de esa tapada. ¡Muerte! ¡Muerte! Para los leones, mil vainos que quieren sacar la tarra sin matar. El córner que llega al área. Acá la juega Murein. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Atención, mete a nombre de refresco el Barcelona. Sale del terreno de juego con el 15, Christensen. Entrará en el terreno de juego con el 5, Nico Martínez. ¡Gol! 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 ¡Rafiña! ¡Ahí va Lewandowski! ¡Rafiña! ¡Es Rafiña que la tiene! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Óscar de Marcos! ¡Frenkie de Ion! ¡Frenkie de Ion con el balón! ¡Ion! ¡Frenkie de Ion! ¡Rafiña! ¡No le va a quedar mucho este partido! ¡Le suman un minuto apenas! ¡Ahí se lleva la bolsa tranquilo! ¡Peluta para Joe Félix! ¡Jundo van recibiéndola! ¡Joe Félix! ¡Brillante el arquero! ¡No! ¡Es que pasa rápido esta historia! Y dicen que el fútbol es largo Se ha ido ya a la primera mitad Sabíamos perfectamente Que Lewandowski es un gran jugador Hoy Lo está dejando clarísimo Como para que no existan dudas A ver Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? ¡Frenkie de Ion! Con el Barcelona Ante la necesidad imperiosa De ampliar la ventaja Para no dormirse En su laurel Comenzamos en el segundo tiempo Una dura entrada Estaba así Para Roja Cuando las cosas Vienen torcidas No hay nadie Que las interese Y esta Roja No lo va a hacer Cuidado que nos pueden sorprender La tortilla Se fue de vuelta En cualquier momento Ojalá Ojalá Prueba a pegarle al arco ¡Vete bien la pierna! ¡Gundogan! ¡Ahí va Lewandowski! ¡Gundogan! ¡Brillante el arquero! ¡Cómo hizo para tapar esta jugada peligrosa! ¡Gundogan! ¡Recorta bien y Valaria! ¡Buen corte justo a tiempo! Óscar de Marcos De aquel más 30 minutos le queda en el partido ¡Pierden el balón! ¡Rober Lewandowski! ¡Ando Marrafiña! ¡Siga, hijo, la pelota! ¡Acá tiene el gol! ¡Tremendo bloqueo! ¡Se vienen suplentes en el Barcelona! ¡Sólo en el partido! ¡Con el 23, Tundel! ¡Le sustituirá con el 4, Ronald Arauzo! ¡Es Rafinha quien la tiene! ¡Logra tapar bien el balón! ¡Tal vez puede ser bueno esto! ¡Mira ese empapador! ¡Una maravilla! Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno! ¡Con el 28, Julio Rubén! ¡Entrará en su lugar con el 8, Pedri! ¡Reino en cambio en las filas del atleti! ¡Ha descansado la banda! ¡Con el 26, Ritmo Cabaretto! ¡Rofinha! ¡Le mandó aquí! ¡Se cruza muy bien oportuno! ¡Es importante para el propietario de una partida roja de Marca Cortés! ¡Apérquese a la mina de la entrada del partido! ¡Por favor! Bueno, de ayer casi 15 minutos que tienen la flota del Barcelona ¡No hay que subir a América! ¡Mucho menos! Si llegan a conseguir este gol, Fernando, me parece que la... ¡Por Dios! ¡No pueden dejar el campeonato jugado! ¡Se luce el arquero frente a lo suyo! ¡Claro! ¡Bien por el arquero! ¡Coincido con vos, Fernando! ¡Pesca! 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 Yuri Berchiche Ha quedado el balón en los pies de Artito Lewandowski Se mueven en campo rival tratando de hacer daño ¡Yo cancelo! ¡Brillante! ¡Formidable! El atacado del arquero de su equipo abajo Es importantísimo tener un arquero en esta circunstancia Porque otro gol hubiera sido desastroso ¡El gran el terreno de juego! ¡Con el delito! ¡Anda lo reto! Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar Un gol, solo un gol necesitan y pueden empatarlo Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha Tito Lewandowski La tiene de nuevo Joe Félix Ha dejado a tapar muy bien Se fue el peligro ¡Ay! 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 ¡Frenkie de Young! Tiene la pelota del Kai Tundoan ¡Pelunta para Joe Félix! ¡Ese es de Frenkie! ¡Y ahí va el pase atrás! ¡Pelunta para Joe Félix! ¡Ese es de Frenkie! Y ahí va el pase atrás ¡Frenkie de Young! 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 Fijate que en la repetición Fernando como levanta la cabeza y ya hace como comenzando la repetición de la prueba Te digo una cosa para los que levantó que le he visto hace goles de la entregaria esto es que nada y todo y esto es que la distancia me asombró que bien que defecte ¡No! ¡Mira el partido! ¡Y son tres puntos a la bolsa del Barça! ¡Frenkie de Young! Y ahora vio la victoria y los goles de Valencia que marca lo que hubo entre ellos y la Cácerca El partido de hoy de Robert Lewandowski debe competir con uno de los mejores que ha jugado en su carrera y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó ¡Gracias! Gracias.